La novedad que tenemos es que nos trasladamos del lugar, porque donde estábamos era de una casa de familia, pero me traslado también al barrio Santa Teresita, en la calle Gobeli, más adelante. Y bueno, estamos empezando este domingo para empezar a seguir la obra de Dios. Lo que Dios me manda es predicar el Evangelio y salvar lo que se había perdido. Por eso que te doy la dirección para este domingo, que vamos a hacer la apertura y vamos a estar predicando ahí, en la calle Gobeli, así que la continuación del barrio Santa Teresita. Bueno, ¿esto es una casa, un templo propio o no? No, es una casa también que es mía y bueno, yo lo pongo en mi casa y estoy esperando el templo propio, porque tenemos lugar ya y estamos por levantar. Así que esto también va a ser por un tiempo y hasta que tengamos el templo completo. Bueno, entonces reiteramos, la calle Gobeli, así se inaugura este domingo la nueva iglesia. Sí, ahí seguimos continuando la nueva iglesia, que es el nube de gloria, que estamos ahí presentes para seguir predicando el Evangelio. Está bien en el lugar donde estábamos, respetamos el lugar de eso y bueno, ahora nos tratamos ahí hasta que, nuevo aviso, hasta que terminemos el templo nuevo que estamos haciendo para la iglesia, ¿sí? Y bueno, reitero que es en la calle Gobeli, a continuación del barrio Santa Teresita, a la par de la escuela.